ok le voy a explicar un poco cómo es el estilo de tocar con la paqueta si esta posición que tengo yo es un poco más tradicional de forma que se usted se toca con un solo parche la tambora en la tradición no varía mucho con con el con este bombo con este parche acá sino con un parche principal entonces está en la derecha si eres derecho si eres zurdo en la parte zurda sería así de esta forma la baqueta el manejo de la baqueta tiene esta posición con la planta de la mano hacia afuera así si ven el parche para utilizar esta técnica del manejo tradicional para utilizar este manejo tradicional sería así de esta forma y así vimos para aprovechar el rebote de la de la baqueta utilizando redobles en el bombo así puedes utilizar de esta forma también ya más hacia adentro entonces si ves uno se ubica con el codo como hacia arriba y tiene la posición de la otra mano abajo y tiene así el estilo como tocar un redoblante hacia un lado así exactamente pero entonces si ves en la tambora también se utiliza así tradicionalmente y así mismo nos repite la tambora y y ah 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 y se aprovecha mucho de esa forma así como teniendo la mano y el codo un poco más hacia arriba tiene su estilo es como algo muy tradicional de tocar la tambora y por eso se ven los señores así en los cuadros con esa posición y bueno normalmente como tradicional lo tocan en el piso también ponen la pierna encima de la tambora y siempre tienen esa ubicación así de lado bien